Los diputados del Congreso de la República aprobaron la Ley de Apoyo Social Temporal a los consumidores de diésel y gasolina regular. Es decir, que se otorga un subsidio de cinco quetzales al precio del galón de diésel y de dos quetzales con 50 centavos al galón de gasolina regular. Para ello se otorga una ampliación de 745 millones de quetzales al Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, este beneficio aún no entrará en vigencia porque primero esta ley debe publicarse en el diario oficial, posteriormente la cartera de Energía y Minas tiene ocho días para elaborar el reglamento. Una vez el reglamento entre en vigencia se estaría aplicando este beneficio durante un plazo de dos meses.